El cálculo que han sido unos 15, más o menos, me simbló sentimentalmente el leer, se puede decir, Diario de Yucatán, que se perdieron cuatro criaturas, dos hermanos, dos hermanos, primos entre sí, de una breve comunidad indígena en una ranchería, que he mencionado ahorita, posiblemente fue de José María Morelos, y desaparecieron. La mayor de seis años, el menor de tres años, me conmovió. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Los van a encontrar vivos, en esta selva, que los animales son feroces, sabemos que hay pumas, incluso un jabalí puede hacerte mucho daño, en fin. Y a los pocos días, quizá a los tres días, o cuatro quizá, saca el Diario de Yucatán, que aparecieron. Se juntó todo el campesinado de las rancherías cercanas y fueron como cuando se casa el venado, ¿no? Fueron peinando el monte y aparecieron, no me acuerdo cuántos kilómetros ya internados, los cuatro, en perfectas condiciones. Y les preguntaron que cómo sobrevivían. Y decían ellos, con los frutos del chico zapote. El juguito del chico zapote nos quitaba la sed y su carnita nos quitaba el hambre. Porque no podíamos subirnos a los árboles, son muy altos y son muy gruesos, entonces nosotros recogíamos de lo que había en el suelo. Pero ¿cómo lo hacían en la noche? ¿No tenían miedo? No. ¿Por qué? Porque venía una luz y se ponía encima de nosotros y nos mantenía iluminados. Por eso no teníamos miedo. Que hayan dicho eso. Los separaron para evitar que una cuestión infantil se esté filtrando allá noticiosamente, que también se puede dar, ¿no? En el imaginario infantil y todo eso. Entrevistaron al más pequeño de tres años. Lógicamente ellos hablaban maya, poco español, según dijo el diario Yucatán. Los entrevistó por separado, los cuatro dijeron lo mismo. Chau! Lógicamente el día 10 forecastle Los遠is del día 10 Chau! Chau! Chau!